... Largaron el premio Tristeza Cat. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el 4 estira ventaja sobre el 10, gana terreno por el centro de la pista, el 13, esta viene presa yendo al 1, más atrás el 2. Gana terreno por el lado exterior de la pista, el 15, y más abierto el 16. Van en busca llave la señal de marcatoria de los 500 metros por dentro, la favorita, el 4 enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 1, el 10, el 6, el 13, más atrás el 7 y muy abierta viene ganando terreno el 16. Descuentan los últimos 400 metros para el disco siempre con el 4 en la volantina. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6 que ha abierto, va resueltamente, busca la puntera, desde el fondo viene atropellando el 7 por dentro el 1, en larga carga el 2. Descuentan los últimos 220 metros para el disco, no hay variantes, el 4 enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 6, atropella muy abierto el 7, último 100 metros para el disco, el 4 enseña el camino, pocos metros para el disco, se va a imponer el 4, clara ventaja sobre el 7 que pasó a la segunda ubicación, dejando tercera el 6, cuarta varios cuerpos al 2, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.